¿Y qué tan viable puede ser la candidatura de Alfonso Portillo a un cargo de elección popular, con excepción a la presidencia? Este será uno de los temas que analizará el Tribunal Supremo Electoral, aunque el expresidente aún figura vigente dentro del padrón. El Tribunal Supremo Electoral deberá analizar el caso Portillo para determinar la viabilidad de una potencial candidatura que aspiraría el expresidente al retornar al país tras cumplir condena en Estados Unidos. De momento, el estatus de Portillo está vigente en el padrón electoral. Ningún juez guatemalteco ni extranjero ha ordenado la suspensión de sus derechos políticos. Entiendo que en Guatemala, cuando fue juzgado el señor Portillo, fue absuelto de los delitos por los cuales se les procesó. De manera que en este momento, siendo él que tiene vigentes sus derechos políticos, sí podría participar como candidato a un cargo de elección popular, a excepción del cargo de presidente. La ley de probidad señala que quienes hayan sido condenados y no hayan cumplido las penas, tienen impedimento para poder optar a cargos o ser empleados públicos. La ley de probidad aplica en cuanto al derecho interno guatemalteco, no va más allá al derecho extranjero. Sin embargo, ese es un tema que aún no ha sido presentado y en su momento el Tribunal Supremo Electoral, con la máxima autoridad, podría emitir las disposiciones que estime pertinentes a ese respecto. Corona Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Agche.